La princesa Leonor comenzó su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado 17 de agosto. Se trata de un paso importante en su preparación como futura jefa de Estado y de las Fuerzas Armadas. No obstante, este momento no le es nada fácil a la hija de la reina Leticia. Fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela han comentado en distintas oportunidades que la esposa del rey Felipe no estaba de acuerdo con la decisión que tomó su hija al elegir esta formación. Por eso, su preocupación es evidente. En este sentido, la reina Leticia no habría dudado en tomar medidas contundentes al respecto, dejando en claro que la prioridad es ver cómo la princesa Leonor atraviesa esta etapa. La reina Leticia no habría dudado en tomar medidas contundentes. De acuerdo con fuentes cercanas a Zarzuela, la madre de la infanta Sofía tiene en mente solicitar información de manera regular sobre el rendimiento académico, el estado de ánimo y las actividades de la princesa Leonor en la institución donde también se formó el rey Felipe. La reina Leticia mantendrá un contacto frecuente con los responsables del centro y con los profesores a cargo de las clases de su hija. Otro aspecto que le genera inquietud a la reina Leticia se relaciona con el tema de la alimentación que recibirá la princesa Leonor. Cuando estudió en Gales, la comida no era de su agrado y este fue uno de los puntos más duros de la adaptación en el UWC Atlantic College. Es sabido que la reina Leticia tiene un gran interés por la educación de la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero en ocasiones esta actitud la lleva a una obsesión. Ahora, si bien la consorte no estaba muy convencida con esta formación, se ha conformado con las circunstancias y se ha centrado en lo importante, que su hija reciba los conocimientos sobre seguridad, defensa, diplomacia y liderazgo que necesitará en su vida.